Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En más asuntos de seguridad, este día presentó su renuncia el secretario de Seguridad Pública en Guerrero, Sergio Javier Lara, esto luego de los hechos violentos registrados en los penales de Iguala y Acapulco. A su llegada a la dependencia en junio de 2013, Lara Montellanos integró un modelo de seguridad denominado Fuerza Estatal, el cual a la fecha no ha brindado los resultados ofrecidos, pues entre los objetivos se pretendía tomar el control de las policías municipales y disminuir los índices delictivos, hechos que no fueron cumplidos. Además, no hubo avances para integrar a las llamadas guardias comunitarias en la figura de la policía rural.